Pese a que los coches de gasolina tienen adjudicada su desaparición, parece ser que pueden tener aún esperanzas de la mano de la gasolina fabricada por medio de agua y aire. En la actualidad y pese al claro auge de la movilidad alternativa llevada a punto de ebullición por la presencia de vehículos eléctricos, son varias las marcas las que están trabajando arduamente en los combustibles sintéticos. Lo cierto es que el binomio que esconden el combustible sintético y el CO2 no es tan complejo como podría parecer. Al tratarse de un combustible, éste seguirá generando emisiones de efecto invernadero en combustión, incluido el CO2. Sin embargo, la clave reside en ese CO2 necesario que se extrae del aire. Si se consigue que ese CO2 extraído de la atmósfera para producir un combustible sea mayor o igual al que se va a emitir en su combustión, entonces será posible gozar del objetivo de anular la huella de carbono. Sin embargo, lo que no es sencillo ni barato es el proceso para fabricar gasolina a raíz de agua y aire, y es que pese a que la gasolina sintética pueda ser neutral en sus emisiones de efecto invernadero, sigue generando emisiones contaminantes locales. Para obtener este combustible se recurre a procesos químicos y físicos que permiten extraer los elementos y las moléculas del aire o el agua que se necesitan para crear un hidrocarburo. ¡Gracias!